Na 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 Cuando yo la vi en esa pista estaba solamente en ella Sentí que era una estrella en tierra solamente para mí Y hoy a acerque y sigo la mire mientras se le tenía mis sufrio Y me dije a lo digo de ella que al fallar consigo, me lleno Mujer, solo quiero tener que cobrir Ya me conozco a ser que esa noche para ti Mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte esta noche es para ti Mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte esta noche es para ti Mujer, solo quiero tenerte, déjame complacerte esta noche es para ti La noche fue por ser fría y la mente de otro mundo cercano Tengo mis cuatro fracos en el equipo La cosa se congeló el río Ya para que algo me quiero, no es ya que es conmigo Los dos apuntamos, te digo mi cosa hasta el oído Mi rato es amor, la rupa es amor Siempre decía lo claro, voy directo a grato Me encanta el rato es mío Es que tú me gustas, es que tú me llamas Es que si no lo sabremos, no nos dimos Hay un sentimiento contigo Es que tú me gustas, es que tú me llamas ¡Enrique! Es que tú me gustas, es que tú me llamas Y es que tú me gustas, es que tú me llamas